Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Bueno, pues estoy viendo la ceremonia, la ceremonia de... Bueno, estaba hablando, pues Felipe, Felipe VI, está ahí hablando. Los reporteros dicen que tienen los pelos de punta. Bueno, el ritual es el mismo, el mismo que la anterior, sinceramente. Nada de cristiano, todo pagano, absolutamente. No se sabe qué significa, han puesto un fuego ahí en lo alto. Todo alrededor, en un círculo, parece que están en la logia. Vamos, lo único que les hace falta, como yo digo, sacrificar a una cabra. Es lo único. Se habrán llevado el ternero para la próxima, llevároslo. Llevado el ternero y la cabra y la ceja y el sacrificio mismo. Porque vamos, vosotros como si estuviera en vuestra casa, como si estuviera en la logia. Bueno, ahí están todos, el gobierno, el jefe del Estado, etc. Acaba de hablar Felipe VI y ahora están los niños, por cierto, que han llevado a la primera persona vacunada. Toda una declaración de intenciones para que diga unas cuantas palabras. Y bueno, lo ha dicho Araceli, que se llama la mujer. Y ha dicho unas cuantas palabras, quiere decir toda una declaración de intenciones. ¿Y qué más quiere, Baldomero, guapo y con dinero? Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos en España, señores. Esto es lo que tenemos en España. O sea, una ceremonia que solo ellos entienden. Una ceremonia que ellos solo entienden. Y quizás los periodistas se les ponen los gallos de punta. Pues no sé de qué, chico, porque a mí se me ponen, me dan escalofríos, pero de otra cosa. Pero de otra cosa. Venga, gracias y hasta la próxima. Seguimos aquí viendo el tema. ¡Gracias!